Hola gente de YouTube. Esta semana les invito a repasar una figura del fútbol uruguayo, que se desempeñó en el puesto de arquero, y tuvo una destacada actuación hasta el año 2015. Federico Vikingo el Duallén. Federico Martín el Duallén, nacido en Fraiventos, departamento de Río Negro, Uruguay, el 25 de junio de 1977, es un ex futbolista uruguayo que jugaba de portero, actualmente es el entrenador de arqueros de Coquimbo Unido. Comenzó su carrera jugando a la institución atlética 18 de julio, de la ciudad de Fraiventos. Posteriormente, pasa al club atlético Peñarol de Montevideo, en donde jugó en todas las divisiones inferiores de ese equipo, llegando el año 1999 al primer equipo. Fue titular, luego que Claudio Flores abandonó el equipo. Luego de esto consigue la titularidad hasta el año 2003 cuando llega José Luis Chilagert. En 2005 es vendido a Universidad de Concepción, club con quien renovó hasta 2012. Enseguida es contratado por O'Hirin, de Rancagua por esa temporada. Tras problemas con la diligencia, el Duallén se desvincula de O'Hirin, y el 2011 firma por Unión Española. En mayo de 2012 ficha por el Club Universitario de Sucre de Bolivia, disputando solo una temporada. A comienzos de septiembre de 2013 fichó por Webira. Como siempre, gracias por el espacio y nos vemos la semana que viene. Añadete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.